Tenemos 14.095 casos confirmados acumulados, de los cuales son nuevos casos para el día de hoy 258. En aislamiento domiciliario y hoteles tenemos 3.842 personas, 598 de las cuales se encuentran en hotel. Reportamos además 9.514 recuperados. Hospitalizados reportamos un total de 391 personas, de los cuales 77 se encuentran en unidad de cuidados intensivos y 314 en sala. Lamentablemente reportamos un total acumulado de 352 defunciones. En cuanto a las pruebas realizadas en el país, tenemos un total de 69.483 pruebas, de las cuales 53.000 son negativas y 16.483 que corresponden a un 23% son positivas. Hemos alcanzado 1.624 pruebas por 100.000 habitantes. Nuevas pruebas para el día de hoy, 848 pruebas.